Pues les vamos a mostrar ahora unas imágenes que les venimos enseñando desde que ha comenzado el programa. Ahí ven un atracador entrando en varias sucursales bancarias. La muerte natural de este delincuente ha permitido a la Guardia Civil y a la Policía Nacional resolver varios casos de robos en pequeños municipios de Teruel. Hoy queremos hablar precisamente con Francisco Berrón, es director de seguridad de la sucursal bancaria de Rubielos de Mora. Nos va a contar cómo vivieron el atraco o mejor dicho cómo lo sufrieron. Francisco, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Bueno, queremos saber en principio cómo sucedió todo. ¿Cuál fue el inicio de ese atraco que sufristeis en Rubielos de Mora? Bueno, este atracador se presentó a última hora, hora de cierre, un jueves por la tarde. Había solo una empleada, la amenazó, hizo hacia la caja fuerte y una vez abierta la caja fuerte, la maniato a la silla y nada, se fue y ya está. ¿Cómo trabajaba Francisco? ¿Iba disfrazado? Bueno, él se caracterizaba por una cazadora que utilizaba en todos los atracos, tanto en Teruel como en la Comunidad Valenciana, Valencia y Alicante. Unas gafas y un poco más y un reloj, que es lo que siempre llevaba encima. Imagino que el susto muy grande, porque es un pueblo pequeño, entre comillas, de la provincia de Teruel, y pues ya me imagino que fue la comidilla, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Susto grande. Efectivamente, es una cosa que, bueno, estamos expuestos a ellos, pero intentas que no... Pero no te imaginas, claro. Efectivamente. ¿Cómo reaccionó la persona que estaba allí, a la que maniataron, como nos has contado? Bien, la compañera bien, porque a los dos minutos fue cuando llegó el compañero de esa oficina, porque es una oficina de otras zonas, y pues el nerviosismo que, por supuesto, en un principio se debe tener, pero bueno, al no estar muy presionada, pues el atracador pues tampoco lo supo llevar. Y para eso, bueno, pues también la entidad pone todos los medios para estas cosas. No ha sido el único pueblo rubielos en el que este delincuente ha actuado, si no me equivoco, en Villastar, en Bronchales, en Sarrión también. ¿Sabes cómo actuaba allí, en aquellos otros pueblos? Era siempre lo mismo. Siempre a última hora. En la zona de Teruel era siempre a la hora de cierre. Y en Valencia, menos en dos ocasiones, que fue a la primera hora de la mañana. Y siempre, eso, maniataba a la persona que estaba allí. En otro caso, incluso encerró en un armario, ¿no?, a uno de los que trabajaba en... En nuestra entidad, no. O sea, sería, a lo mejor me imagino, que en la zona de otras entidades. Al final con... Dime, dime. Sí. También resultar que Sarrión fue intento, no fue consumado. En vuestro caso, ¿sí que consiguió botín? ¿Sí que se llevó...? Sí, un importe, sí. Solemos omitir las cantidades, ¿eh? Sí, sí, perfectamente. Pero consiguió, al fin y al cabo, lo que quería y así lo hizo. Perfecto. Pues muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado esta tarde, por habernos contado lo que sucedió. Y bueno, ya hemos visto que la policía y la Guardia Civil, pues después de la muerte natural de este delincuente en su casa, y están viendo esas imágenes, han encontrado, pues, esos elementos de valor que había robado, no solo en sucursales bancarias, también el traje, como nos comentabas, Francisco, esa chaqueta que él llevaba, la pistola que utilizaba para hacer los atracos. Y recordamos, pues, que los pueblos siempre, pues, se carecen un poco de esa seguridad, a lo mejor, de las ciudades, que actuaba en zonas como Villastar, Bronchales, Sarrión o Rubiales de Mora. ¿Quieres aportar algo más para cerrar esta conexión, Francisco? Bueno, lo único, a lo mejor, la información que acaba de facilitar la seguridad en todas las oficinas son siempre todas las mismas. O sea, que lo único que puede haber más o menos población alrededor, ¿vale? Pero la seguridad siempre es la misma. La seguridad es la misma, me decías, exacto. ¿El miedo sigue en el cuerpo o no? ¿Tenéis miedo de cuando vais a trabajar que pueda ocurrir algo así? No, el puesto de trabajo lo lleva. Exacto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, lo dicho, Francisco, por haber estado con nosotros y gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.